La Universidad de Cifols se conoce como una pequeña escuela de artes liberales cristiano escondido en la ciudad más grande de Dakota del Sur, pero a pesar de la cultura del medio oeste, solo intercruzada en las actividades de cada día. La USF está preparando a sus estudiantes para más. Estudiantes de la Universidad de Cifols que toman las clases de español todos los años participan como voluntarios de este evento. USF, profesor de español, Luis Suárez, es un apasionado de la emersión de sus estudiantes y la comunidad en las culturas fuera de sus normas sociales. Desde México, Willie es un firme defensor de la exploración de nuevas culturas y tradiciones. Como parte de la coronación de la fiesta del 5 de mayo, se celebra cada año en Cifols Park. En este año tengo la oportunidad de colaborar no solamente en lo que es con el grupo de voluntarios de la Universidad de Cifols, pero incluso también en lo que fue en traer los grupos musicales que van a tocar ese día. Vamos a tener una gran variedad de grupos musicales. Suárez dice que la mayoría de los voluntarios consiste en la instación de carpas de prevenidores, sillas, mesas y otros equipos necesarios para el evento. Pero los estudiantes tienen más oportunidades que solo el trabajo. El 5 de mayo más que todo es una celebración, digamos, que reenfuerza la identidad, no solamente en México americana, sino diría yo latinoamericana en los Estados Unidos. Es un evento en el cual se enfatiza, se pone de manifiesto la contribución, en este caso de la cultura hispana en la comunidad. Pero al mismo tiempo es un evento para establecer lazos entre las diferentes comunidades que integran o que participan en el evento. Entonces va a haber una gran variedad de grupos musicales y va a haber también una gran variedad de comida hispana. En el nombre del Departamento de USF Españoles, estamos descendiendo veloz el 10 de mayo a Falls Park. Para la Semana de la Universidad, soy Miranda Kane.